Bienvenidos chicos, soy Callgamer05, estamos aquí en una partida que se llama Bombs vs Insurgent no sé de qué va, porque estaba yo, creo que la jugué una vez, pero hace muchísimo tiempo ya sé de qué va, ya sé de qué va, es parecido al RPG vs Insurgent, pero, 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 pero es en otra zona, ¿no? porque el otro siempre es en el mismo sitio de siempre pues espérate, por acá creo que va a subir uno entonces, es que esta partida me salió en sugeridas, o sea, ahí en cuando terminas ¿ya alguien me invitó? ¡No! y solo estoy con un suscriptor y el resto son chavales, creo que de sesión pública bien, puesto, espérate que viene uno más, a veces es como mejor este coso, que el lanza granadas mira, 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 puestecito, puestecito, uy chaval no, 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 espera que, misil no tengo, creo que ya tome por el gallo, creo que ya tengo misiles otra vez vamos a rellenar esto de, de granadas para que se empiecen ahí, como a, como a asustar, ¿no? la idea es de nada, no sé a cuántas rondas está porque, eh, lo que les digo, me uní cuando un suscriptor estaba entonces no, espérate chaval, creo que me puede estar matando bueno, pilas ahí se salen corriendo, es que son severas nenas no, a lo mejor es el lanzacosetes mira, porque se lo pegas de una sola y, espérate, espérate no, ¿qué me pasó? pero casi se lo, se lo siento encima espérate porque es del, 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 del este grisecito míralo, 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 míralo no, chaval, hay un compañero que se bajó no, yo no entiendo cómo se bajan espérate, que los reviento los reviento espérate que ya está el del coche bien, 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 crack bien, bien, se mató pero alcanzó a matar a uno bien, perfecto espérate a ver este por dónde va a subir espérate porque allí, allí hay uno que está como como se dice aquí en Colombia pelando a nalgas, espérate mi compañero creo que ah, quedó con él, quedó con Angli bien, que es un suscriptor mío espérate a ver va a subir, va a subir uff, uff, chaval me pasó por la cabeza cuidadito, cuidadito, ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? uff, bien, 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 bien está tocado, está tocado, está tocado está tocado ¿dónde está? ¿dónde está? otra vez se volvió el maldito está que da vueltas que sabe que soy yo el que lo está siguiendo y bien, 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 bien solo queda uno dale, 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 dale crook uff, se va a girar maldito espérate a ver cómo lo reventamos vamos a optar por las bombitas espérate a ver si le puedo pegar aquí unas varias en la rampita sí, sí, llegan, sí, llegan perfectamente yo creo que con con todas estas bombas si las explotamos al tiempo se cayó Angli ah, no, pensé que se iba a caer bien, bien, bien espérate a ver espérate ahí viene, ahí viene, ahí viene hay que medir, hay que medir hay que medir no, chaval se cayó por un lado el maldito pero iba estaba súper bien pensada porque, o sea son varios E4 o sea, son muchos E4 y todos explotando al tiempo pues obviamente puedes hacerlo volar por los aires creo, 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 creo creo, creo bien, reventado eso estuvo buenísima bien, ganamos la primera ronda chicos y siempre es larga siempre es larga pero no sé cuántas rondas está creo que está a 3 creo que está a 3 entonces vamos a intentar ganar la siguiente si no está a 3 pues voy a jugar 3 porque es que hay gente que lo pone a 7 rondas y eso es mejor dicho media hora aquí de partida entonces bueno vamos a tratar de ganar la segunda tengo a mi compañerito que es Angry saludos gracias por participar en los vídeos chicos, ya saben si quieren participar en los vídeos conmigo únanse en la crew yo los invito de antemano pues obviamente que se unan ¿no? porque es que no basta que estén en la crew y pues yo los invito y no se unen para que tengan en cuenta mis dos ideas son Callgamer05 y mi otro idea es Esteban 0502 yo siempre voy a invitar o sea nunca van a tener que entrar a otra parte de otra persona nada siempre soy yo el que invita en este caso pues obviamente entré a una parte de una persona pero soy yo el que invité a todos entonces eso es para que lo tengan muy en cuenta bueno voy a tener el negrito vamos Crux ¿quién apareció aquí? pues los dos todos estamos acá ah el otro chaval entró en este equipo vamos bien 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 bueno voy a liarselas aquí un poquito no voy a saltar por todo el no voy a saltar bien mi compañero viene por este sector voy a medirle porque es que ya el otro por lo menos como toda la gente lo juega ya le tiene uno la medida más o menos desde donde hay que saltar pero acá 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 no le tengo más o menos la medida ah no se murió maldito dale compañero vamos a Angli creo que hay que tomar impulso más o menos como es de por acá que es de donde están los insurgentes ¿ves? entonces bueno vamos a ver resultaron matando a mi otro compañero que se ponen a cobrar estos cochecitos todos rápidos y eso a la hora del T no hace nada no acabaron vamos a ver esta gente si pega duro si o no no chicos la embarrada yo quería ganar pero bueno queda uno contra uno no creo que mi compañero gane es que ya es muy complicado vamos a tratar de confiar en él a ver si gana la verdad es que no sé cuántas rondas son entonces bueno queda uno contra él quedadito a ver si puede ganar ustedes saben que la idea es que cuando jueguen conmigo se la jueguen ¿no? o sea que no no sean ahí como guardados y que a pedacitos no la idea es jugársela y tratar de ganar bueno como estamos en una ronda que apenas estamos empezando voy a saltarme aquí y ya vamos a ver ya les cuento en qué termina si ganamos o perdemos ¿vale? bueno chicos desafortunadamente perdimos apenas dije que ya no esto un cohete y lo reventó y murió entonces bueno vamos a tratar de ganar como me di cuenta ahorita en la partida que jugamos cuando estábamos ahorita en la anterior en la ronda anterior me di cuenta que es como 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 bueno pegar los C4 ¿cómo que va? espérate me di cuenta que es como como la clave para que para que ellos se mueran espérate claro porque es que los C4 son se arrebentan muchísimo voy a encargarme yo de pegar C4 y espérate viene 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 bien lo mandé a volar perfecto espérate a ver si de pronto cayera torcido no parece que no cayó torcido esa es la clave chicos el C4 también es fundamental por espérate 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 casi lo exploto a maldita sea bien no pasó nada no pasó a mayores bien muerto 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 perfecto bien 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 compañero espérate a ver más más C4 creo que en verdad lo único bueno son los C4 porque el resto son como una asquerosidad ahí espérate espérate allá cae bueno vamos a pegar más C4 acá en esta rampa tendrá que saltar porque obviamente nos tiene que tratar de matar entonces saben que sería lo bueno chicos en chaval jajaja a tal vez que si viene por el otro lado viene por acá cierto bien reventado bien 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 lo mató mi compañero perfecto perfecto bien 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 muertos todos bueno vamos 2-1 no sé cuántas rondas eran pero lo que les digo chicos vamos a jugar cuando gane 3 y ya lo doy por victoria porque realmente es más es más hardcore entonces bueno vamos a ver como se nos da la siguiente ronda esta estuvo rápida sino que se salió se salió un chico del otro equipo entonces son los 4 contra 2 jajaja entonces tenemos una leve 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 ventaja entonces chicos no se les olvide participar en el sorteo porque después dicen que es que no lo vi que no lo sorteé que no participe que no sé qué entonces ahí está activo estar activo hasta mañana hasta las 12 de la noche entonces para que participen hora colombiana ¿no? entonces muy bueno a ver si logro ganar ya que pues estas partidas son muy guapas ¿no? sino que pues no dejo que conectara a más gente el que estaba pues de anfitrión ¿no? entonces ¿qué le dije? le dije espera te invito suscriptores y pues invité varios pero no se unieron solo se unieron de anfitrión y no me dejo invitar más entonces pero estas partidas molan por ejemplo entre unos 15 personas pues es una totazo en tenaz o sea si podemos ganar somos 4 contra 2 o sea pero ponle claro lo que voy a tratar de hacer voy a tratar de subirme allá así que es complicado pero si se puede ya queda solo uno espérate espérate no sé si ganando esta ganamos ya pues obviamente la matar a toda esta gente muertos muertos y te imaginas en la vida real un coche de estos o sea la matazón de gente que podrías hacer o sea sería una máquina de guerra pero tenaz no pobre tipo o sea yo me enfoco en el lugar de él y es que varias varias partidas que yo jugaba antes me pasaba eso quedaba yo solo ahí arriba y como mierda o sea me vas a tortillar acá espérate cuidado señora no sé si era un señor o un señor lo que sea pero efectivo era gordito hay granadas hay granadas hay granadas cuidado crack no chaval está refugiado en ese rincón allí vi granadas se suicidó hay mucho retrasado bueno ganamos chicos no sé si ya ganamos la partida esperad a ver creo que hasta va a hacer rondas si no estoy mal espérate a ver si no toca jugar otra ronda más dale 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 ganamos ¿qué pasó? eso se queda ahí pegado dale tú puedes tú sí puedes tú bien ganamos sí ya eran tres rondas bueno chicos ya saben si quieren jugar conmigo no olviden entrar en la crew pronto les estaré avisando cuando tengan nuevos espacios para agregar personas bueno un saludo desde Vota Colombia su amigo Colgamer05 nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 ¡Suscríbete!